Un salón comunal repleto, con la participación de miembros de las asociaciones de desarrollo integral de todo el distrito y la ciudadanía. Así se realizó la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Pérez Celedón, como parte de las actividades del 50 aniversario de Fundación de Cajón. La presencia de las autoridades del Consejo sirvió para que los representantes de las asociaciones hicieran algunas peticiones, sabiendo que buena parte de los actuales miembros continuarán cuatro años más en sus puestos. La forma de la distribución, y como lo dijo cariñosamente Paquito, pues esa distribución sea equitativa en la medida en que cada quien se esfuerce. Pero también, como le decía, que también el Consejo pueda abrir ventanas donde aquellos presidentes o aquellas organizaciones que no tienen la capacidad intelectual para utilizar una computadora, etcétera, etcétera, puedan comunicar que ya existe esa ventana y que hace muchos años está ahí, pero muchos presidentes desconocen. ¿Por qué? Porque es muchas veces muy importante cuando uno va a pedir un formulario, saber quién le puede ayudar. Como comunidad o parte de la organización comunal, pues lo que pedimos del Consejo es que nos escuchen. En muchas ocasiones hemos presentado solicitudes y lo que ocupamos es que nos escuchen, escuchen las comunidades, las necesidades que tienen y que sean equitativos en la distribución de los recursos. Y pienso que los recursos son bastantes y lo que se ocupa es que haya equidad. Somos un distrito grande, un distrito que está en pro desarrollo y necesita que la distribución de los recursos sea equitativo, que también se nos tome en cuenta. Al Consejo se le pide ayudar a las comunidades, a todas las asociaciones, hay muchos proyectos metidos, tenemos cementados, tenemos la luz de la plaza, tenemos mallados de la plaza, hay muchos proyectos metidos. Entonces yo siento que muchos de los regidores van a quedar ahí. Siento que vamos a tener un buen equipo porque como quedamos aquí en Cajón, el distrito Paquito que vamos aquí trabajando también, vamos a trabajar duro para sacar adelante todo este distrito. Durante los últimos años, el distrito de Cajón vino con un crecimiento importante y que lo coloca entre las zonas más desarrolladas en el Valle del General. Algo interesante durante toda la participación de los compañeros es destacar ese orgullo, ese sentido de pertenencia que tienen de cada una de sus comunidades. Al contarnos esa historia, así aunque fuera breve, pues nos hacen un recorrido por todas esas comunidades, las cuales por mi trabajo en este distrito tuve el placer de conocerla. La mayoría cuando íbamos a las actividades deportivas. Y siempre que uno venía a Cajón o venía por acá y pasaba por las distintas comunidades, siempre veía que estaban haciendo algo, algo es diferente. Y eso es el ejemplo de lo que todos ellos estaban diciendo. Cuando ustedes hablan de que Cajón es uno de los distritos que está asumiendo un progreso importante, uno se alegra porque eso representa un esfuerzo de muchas personas. Cuando las comunidades se unen, lo que genera es más desarrollo. Entonces, como dice el compañero Heiner, a veces el desarrollo le faltan algunas cosas de más, pero yo creo que eso se logra con más esfuerzo. Y es que la celebración de los 50 años tiene todo el distrito con una gran alegría y pensando en un futuro de grandes retos que esperan concretar de forma positiva, para beneficio de todos los habitantes de Cajón. Para mí es de mucho orgullo, muy orgullosa de pertenecer a este distrito y tener esta gran oportunidad como síndica, de tener esta posibilidad de celebrar los 50 años donde descubrí historia, donde fui a los archivos y me di cuenta de todo lo que había sucedido en aquellos años. Y saber que parte de mi familia, mis vecinos y amigos tuvieron parte que ver en ese desarrollo y declararse como distrito. Y tener el Consejo Municipal aquí más que orgullosa de que estén aquí y nos hayan deleitado en esta gran celebración. Y es que muchas personas trabajaron para que este distrito creciera y por eso llegar a medio siglo de fundación es todo un logro. Para nosotros significa mucho realmente que lo que estamos viviendo es una fiesta. Tenemos desde la semana pasada, tenemos de estar celebrando, pero de estar coordinando tenemos más de seis meses, nos hemos reunido en las asociaciones y para nosotros vale un montón porque como le decía un compañero por aquí, la mayoría de cosas nos las han dado hechas. Entonces ahora nosotros lo que estamos haciendo es mejorando un poquito y seguir organizándonos como comunidades de un distrito que va para adelante. Cajón es un ejemplo para los demás y no podemos dejar de caer eso. Yo diría que alrededor de unos 45 años, porque yo vengo de grupos juveniles, desde los 15 años yo estoy con grupos juveniles. Luego fui tres veces presidente de la asociación de este lugar. Hace 25 años, celebramos los 25 años de Cajón. Yo era síndico municipal ya en ese momento y bueno, desde entonces hemos venido trabajando a la par, apoyando a las organizaciones y soñamos de veras con esa unión de asociaciones de desarrollo. Las actividades de celebración de estos 50 años de Cajón en Pérez Celedón culminan hasta el próximo domingo.